Potron ha sido el 20 de febrero de 2022. Nombre de registro, Trigger. Hijo del semental Turbulent Times en la yegua Dashing Teresa por One Dashing Eagle. Comentaré su genética comenzando por el lado del padre, el semental Turbulent Times, quien como corredor obtuvo 5 victorias en 8 salidas y ganancias por $564,146. Cuarto lugar en el Ed Burke Million Futurity, campeón del Golden State Million Futurity y finalista del ruidoso Derby. Ya con hijos ganadores como Turbulent Kisses, quien ha generado $477,686. SB Time to Shine, quien ha generado $44,590. Bow Times Nine, quien ha generado $36,168, entre otros. Continuando con Turbulent Times, es un hijo del semental y muy donador hijo de corona cartel en yegua Dash for Cash. Fury of the Wind, ganador de 3 carreras y $70,554. Campeón del California Derby Challenge y con hijos campeones como Billy the Kid, quien ha generado $115,475. Charles Fury, ganador de $463,278. Love the Way You Fly, ganador de $205,761. A Moment of Funny, ganador de $147,275, entre otros. La yegua y madre de Turbulent Times es muy donadora. Hija de Streaking La Joya con sangre de Toltaq, con nombre de registro Streaking LaTac, ganadora de 4 carreras y $46,810 y fue finalista del Texas Classic Derby. Pero ha tenido hijos ganadores como Elleza LaTac, quien ha generado $121,107. Streaking Regarde, quien ha generado $145,984. Testing The Ice, quien ha generado $388,620. Obviamente Turbulent Times, ganador de $546,164, entre otros. Pasemos ahora al lado materno de Trigger. Es hijo de la yegua Dashing Teresa, quien fue ganadora y participó además en la eliminatoria del ruidoso Derby. Es hermana completa de un ejemplar conocido por todos ustedes como el Cantinflas, Excessive Gambler. Dashing Teresa es una hija de One Dashing Eagle en la yegua pura sangre, Excessive Teresa 95, hija del gran Inexces. Ganadora de 7 carreras, $290,400 y campeona del Soviet Problem Handicap y del Backup Bill Handicap, que como lo mencioné, es madre de Dashing Teresa y de Excessive Gambler, ganador de $68,730. El padre es One Dashing Eagle, ganador de 6 carreras y $2,079,065. Campeón del Ed Burke Million Futurity, campeón del All American Futurity y campeón del Golden State Million Futurity. A su vez, One Dashing Eagle, como sementa el campeón del mundo líder en 2018 por el dinero generado por sus crías. Entre los que se encuentran Eagle Jazz, ganador de $903,649. Eagle Coast, ganador de $744,700. Sears Final Try, ganador de $709,537. Trigger, como les dije, nací el 20 de febrero de 2022, está disponible para ustedes y se ubica en California, en Estados Unidos. Interesados, pueden contactar al 951-235-3898 y la señorita Paloma de la Torre con gusto les atenderá. Un extraordinario potro al alcance de todos ustedes. Nombre de registro, Trigger, hijo de Turbulent Times en la yegua Dashing Teresa, por One Dashing Eagle.